Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Dolé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una Bulgaria estúpida mentira Y yo que te creía en mi destino No fui sin una más en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo conseguí Un puesto en el reparto del olvido Un puesto en el reparto del olvido Tu vida siempre ha sido una mentira Una Bulgaria estúpida mentira Jugué a ganar y solo conseguí Ser un juguete más Ser un juguete más De tus mentiras De tus mentiras Maldita